Aparece la web, desaparece la web de software de Begoña Gómez, nada más avalar la audiencia su investigación. Increíble. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido señor José Manuel Margallo. ¿Cómo está usted? Buenas noches, muy bien. ¿Y todos ustedes? Pues muy bien. La verdad que aquí, viendo lo que está pasando con este gobierno, que intentan borrar las pruebas del delito, sobre todo borrando el software de la computense. Así es. Bueno, yo creo que si vamos de lo general a lo particular, porque si no nos podemos perder entre tanta descripción de los hechos menores, lo importante es que hay una señora, la mujer del presidente del gobierno, que está investigada por dos causas principales. La corrupción en los negocios y el tráfico de influencias. El juez que encargado de la instrucción de estos casos es el juez Juan Carlos Peinado, que se ha convertido en la bestia negra del sanchismo. Por eso se han presentado dos querellas que le acusan de prevaricación, es decir, de dictar una sentencia a sabiendas de que lo que está haciendo es injusto, es ilegal. En definitiva, de lo que ellos llaman el lawfare, que es decir, instrumentalizar la política para un uso torticero, para un uso político. Aparece luego, junto a estas causas que está llevando el juez Peinado, y veremos a ver si le logran apartar o no, una causa secundaria, pero que es muy importante para juzgar si ha habido o no delito en las dos causas principales. Es decir, si ha habido o no corrupción en los negocios, y si se ha utilizado la cercanía con el presidente del gobierno para favorecer a aquellas personas o empresas que hayan facilitado el trabajo de la señora Begoña Gómez. Y esa causa anexa es el software. Es decir, hay un instrumento que sirve para promocionar la actividad de la famosa cátedra de la señora Begoña Gómez, para financiar esa cátedra, a cambio, dice la acusación, de favores particulares para quien pase por caja, para quien ponga dinero en la hucha. El problema es que esto cae en un juzgado diferente, me parece que el juez 40 ha hecho, pero no estoy seguro, y ahora la audiencia ha dicho que eso, como parece lógico, lo tiene que juzgar el juez Peinado, para que tenga una visión de conjunto y pueda dar una visión total. Y lo que ahora nos encontramos, con que esa página web, pues parece que ha desaparecido. Yo supongo que la acusación particular tendrá rastro de esa página, que habrán tenido el cuidado de buscarlo antes, pero en cualquier caso, no parece demasiado estético que cuando se está investigando esta causa y esa página es un elemento nuclear para juzgar si ha habido o no tráfico de influencias y la corrupción de los negocios, pues se borre, no me parece muy razonable. ¿Usted había visto en su experiencia política algo parecido a esto? No, vamos, yo no solo he tenido experiencia política, yo fui ponente en mucho tiempo, bueno, mucho tiempo, el año que guardé el UTO Unión del Centro Democrático, que fueron cuatro años del Tribunal Económico Administrativo Central, que juzga las causas de infracción del ordenamiento tributario. La verdad es que yo no había visto esto en mi experiencia profesional nunca y en mi experiencia política tampoco había tenido noticias, lo cual no quiere decir que no se hayan producido, lo que yo no conozco también existe. ¿Cómo cree usted que va a terminar esto? El próximo 7 de octubre la audiencia provincial le puede dar un respaladazo total al juez peinado. ¿Esto te obligaría a Sánchez a dimitir? Mire, Sánchez no va a dimitir de ninguna manera. Es decir, creo que tenemos que acostumbrarnos, los que estamos preocupados por la marcha de España bajo el gobierno Sánchez, que tenemos que hacer nuestro trabajo y no confiar en que nos los haga la Judicatura, ni Pegasus, ni nadie más. Yo creo que Sánchez no va a dimitir, pero creo que la credibilidad de Sánchez, pues, mermaría. Lo que pasa es que no parece que eso le importe mucho, ¿no? Pues, efectivamente, me parece que no le importa mucho. Señor Margallo, como siempre, un placer tenerle aquí en El Mundo Rojo. Recibo un fuerte abrazo. Muchas gracias. Otro para ustedes. Cuídese mucho. Cuídese mucho.